¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí los tenemos, los nuevos super magos y personalmente vamos a analizar también un poquito, obviamente, lo que serían las estadísticas, bueno, pues todo lo que es la información general de la tropa, pero en cuanto a estética se refiere, me encantan. Me parece que son perfectos, o sea, fijaos qué diseño, qué bueno y sobre todo de verdad, aplaudir a Supercell cuando en lugar de reutilizar conceptos de Clash Royale, crea nuevos modelos para Clash of Clans. Sinceramente, yo cuando he visto las características y las aptitudes de esta nueva tropa, pensé que iban a coger el mago eléctrico de Clash Royale y lo iban a meter en Clash of Clans. Y no, no ha sido así. Han trabajado el nuevo modelado y eso creo que siempre es loable, siempre hay que aplaudirlo. Pero fijaos qué chulo está el super mago y combina lo que sería el fuego con la electricidad, por así decirlo, ya que va a lanzar una especie de rayos encadenados similares, por ejemplo, a los que tienen el dragón eléctrico. Ahora lo vamos a ver, pero obviamente con características propias. El diseño con esa capa, con esa capucha y los ojos, pues como si se iluminase, ¿no? Irradiando luz, me parece que está perfecto. Diseño OP. Vamos, por lo tanto, a verlo también en batalla y os recuerdo, muchachos, que cuando salga la actualización ya sabéis que siempre salen ofertas y esas cosillas. Así que si todavía, por ejemplo, no habéis comprado el nuevo pase de esta temporada, podéis apoyar el canal utilizando el código ZOLOCO en la pestaña de más ajustes, que sé que somos muy pesados y lo repetimos muchas veces, pero es que se borra cada 7 días. Como digo, vamos a ver todas las estadísticas de este nuevo super mago que le tendremos por aquí disponible y también recordaros que ahora estarán a mitad de precio. Es decir, que otro de los detalles de esta actualización es que ya las super tropas no van a costar, por ejemplo, 50.000, van a costar la mitad, 25.000 de Lysir Oscura, así que fenomenal. Bueno, aquí lo tenemos. Magia encadena la actitud propia de este super mago con estas estadísticas. Ojo, porque tampoco tiene mucha vida. Interesante que ocupe 10 espacios. Recordemos, el mago ocupa 4. En este caso es como 2 magos y 2 arqueritas, o sea, 10 espacios. Tampoco ocupa de manera excesiva, pero sí creo que puede ser rentable y creo que sí que está bien balanceado. A diferencia de lo que, bueno, pues quizás podrían imaginar o que es una tropa inútil o que es una tropa demasiado fuerte, creo que en determinadas circunstancias se puede llegar a ver bien. Primero vamos a ponerle a prueba para ver un poquito cómo trabaja, cómo dispara, cómo ataca y después lo ponemos ya en prueba de verdad, una prueba de fuego atacando con dos ejércitos diferentes. Aquí lo tenéis. Rayo encadenado y, ojo, lo importante, la distancia. Al igual que, por ejemplo, el dragón eléctrico, el rayo es encadenado cuando las estructuras a las que está golpeando se encuentren a una casilla de distancia. Si hay dos casillas, dos espacios de separación entre los mismos, el rayo no se encadena, ¿vale? Igual que el dragón eléctrico. Ahí lo tenéis. Hace bastante daño, pega muy fuerte, es bastante rápido, es bastante veloz, pero en contraposición de esto, bueno, pues tampoco tiene tanta vida. Es decir que no podemos pensar que van a aguantar muchísimo. A la hora de hacer funnel quizás sea lo que, pues eso, a priori se nos venga a la cabeza cómo utilizar este super mago. Porque, al fin y al cabo, lo que estamos viendo ahora mismo es simplemente un desteo para que vosotros veáis cómo funciona esta nueva tropa. Pero por eso digo que es importante que lo veamos ahora en batalla en un ataque, lo que sería, por ejemplo, un ataque de guerra. Creo que lo normal, lo más fácil de pensar es utilizar esta tropa para funnel. Contra determinados, o sea, cuando queramos hacer, por ejemplo, alguna entrada determinada, podemos utilizar dos o tres super magos. Además, recordad que ahora se pueden combinar dos super tropas al mismo tiempo. Podemos llevar super rompemuros y super magos, por ejemplo. Y, por lo tanto, bueno, pues algunos edificios o algunas estructuras que estén cerquita, en lugar de necesitar, pues al lugar de tener que gastar, por ejemplo, un dragón eléctrico, podemos usar un super mago, por ejemplo. Aunque yo creo que también podemos llegar a verlo en determinadas ocasiones con, por ejemplo, esta combinación. Una combinación de spam que se me ha ocurrido y que, ojo, puede en determinadas circunstancias venir, o sea, llegar a estar bien, ¿no? Ejército de spam de brujas, todo normal, con, o sea, un Ice Witches, es decir, golems de hielo y brujas. Pero en lugar de llevar 14 brujas, por ejemplo, y más golems de hielo, he optado por utilizar el super mago. También he querido incorporar la nueva máquina de asedio que veíamos, perdón, en el día de ayer, el lanzatroncos, para que veáis, pues, nuevas combinaciones posibles con el mismo. Ahí lo tenemos, ese lanzatroncos que abre, habilita perfectamente la entrada y los super magos que no solo han hecho una buena labor de limpieza junto a las brujas, creo que trabajan bien, hay buena sinergia en estas dos tropas, sino que también incorporándonos en el medio nos puede dar ese plus, ¿no? Esa potencia en la incursión inicial que puede en determinados momentos llegar a venir bien. También tenemos que tener en cuenta una cosa que es relevante, al fin y al cabo es un mago. O sea, hay tropas en Clash of Clans que no están destinadas a ser tan trascendentes como otras, porque tienen otra labor. O sea, todas son importantes dentro de su función. ¿A qué me refiero? No es lo mismo un montapuerco, por ejemplo, que un mago. El montapuerco siempre va a ser más definitorio, más decisivo en ese sentido, porque es el que nos ayuda a acabar con la aldea enemiga. Mientras que un mago, pues, nos puede venir bien para farmear o nos puede venir bien, pues, para hacer determinadas limpiezas iniciales a la hora de atacar. Por lo tanto, con esto quiero decir que lo normal es que el super mago no sea tan tan OP como otra super tropa, ¿no? No sé, bueno, la super valquiria, por ejemplo, tampoco ha sido una de las super tropas tan decisivas, pero no sé, se me ocurre, por ejemplo, la super bruja, ¿no? Una super tropa que está muy bien. O incluso algunas que tienen un efecto curioso. El super duende, por ejemplo, que es una tropa de farming, que sin embargo se utiliza bastante en guerra y tiene funcionalidades muy, muy útiles. Vamos a verle en otra de las ideas que se me ha ocurrido en el último ataque, para que lo veáis, no solo para hacer el funnel, sino también incorporar un par de maguitos a incursiones como esta. Nuevamente, el lanzatroncos, bueno, sí, el tiratroncos, que creo que es casi más fácil de pronunciar, el tiratroncos, que sigue avanzando, nos hace una entrada perfecta para los reyes y incorpora esos dos maguitos que, oye, son 10 espacios, 20 en total, nos pueden llegar a venir bien. O sea, son 4 globos o 2 super magos. Pues creo que 2 super magos nos pueden aportar bastante en esta entrada inicial. Fijaos que han ayudado mucho a acabar con el castillo de manera veloz y fácil. Y bueno, pues eso, son tropas que nos ayudan en determinados momentos. Y luego, bueno, pues acabamos con Ulalun. Lo dije en el otro de Oersnakepeak también. No juzguéis mi manera de atacar por aire. No soy jugador de Ayuntamiento 13. Así que, bueno, pues lo importante aquí no es ver cómo ataco, sino lo importante es juzgar si están fuertes o no estos magos. Yo, en general, como digo, el diseño de la tropa, y por ir resumiendo, me parece espectacular. De los diseños más guapos, más chulos que tenemos ahora mismo en Clash of Clans, no sé qué penséis vosotros. Dejádmelo en los comentarios, pero a mí creo que el super mago me parece que como tropa, estéticamente, es precioso. Y luego, a la hora de atacar con él, creo que está bien balanceado. Tampoco creo que llegue a ser inútil. Creo que lo vamos a poder ver en determinadas ocasiones. Pero tampoco una tropa muy repetitiva que digas, uah, se ha roto el meta absoluto. Absolutamente, esto está demasiado fuerte. No, no, no. Creo que está bien equilibrado. Así que nada, bueno, pues ya sabéis, en cuanto salga la actualización y empiece a haber estrategias con estas tropas, quién sabe, ¿no? Igual luego de repente hay una estrategia super OP con esto, pero yo de momento lo que he podido testear, me parece que está bien. Como digo, cuando salgan ataques, los traeremos como siempre aquí en el canal. Y ya sin más dilación, me despido, muchachos. Espero que os haya gustado el sneak peek de hoy. Dejadme un buen me gusta si ha sido así. Nos vemos como siempre en el siguiente, con mucho más Clash of Clans. Clash of Clans. Clash of Clans.